Música Cuando el paseante desciende desde el Ventorrillo, en la carretera del puerto de Navacerrada, hacia el Valle de Navalmedio, buscando la frescura de los parajes bañados por el arroyo del mismo nombre, seguro que quedará sorprendido cuando el camino del Calvario se estrecha por la presencia de un árbol singular. Un anciano y hermoso pino albar de cerca de 200 años, pero la sorpresa será mayor cuando descubra que el pino, en su base, luce una vieja cadena con la inscripción a su querida memoria, 1840-1924. Música Música El pino y la cadena atesoran una entrañable historia que, con el paso del tiempo, ha ido perdiendo cierta verosimilitud, que es como las historias entran en la leyenda. Música Cuenta la historia que, en verano de 1924, Ricardo Urgoiti a Chucarro pasaba unos días en la sierra, probablemente en el chalet del Club Alpino, o tal vez en la casa que su hermano Nicolás tenía en las inmediaciones. Una mañana, pasaba el rato leyendo al pie de un pino que estaba marcado para ser talado, cuando recibió la noticia de la muerte de su padre, don Nicolás Urgoiti Galarreta. Música Decidido a rendir memoria a su progenitor, pensó salvar de la tala al árbol bajo el que recibió la noticia y, para asegurar el hecho, decidió rodear el tronco con la cadena que aún hoy le rodea, eso sí, con alguna argolla más. Música La leyenda, sin embargo, confunde al protagonista de tan hermoso gesto con su hermano, cuando se dice que era a la sazón, director y creador del diario El Sol. Este, sin embargo, fue su hermano Nicolás María Urgoiti Achúcarro, fundador de papelera española, del diario madrileño y de la editorial Calpe, cuya sede estaba en la Gran Vía, en el mismo local que hoy ocupa la Casa del Libro, mientras que Ricardo era tan solo vocal de la sociedad. Música El árbol encadenado es hoy un monumento vivo a la naturaleza, parada obligatoria del caminante y recuerdo y homenaje de un hijo a su padre, Nicolás Urgoiti Galarreta, cuya memoria perpetúa hoy un árbol protegido por una vieja cadena. Música 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 Música